Más vale tarde Nachito Pop, ¿cómo estáis? Hola Karencita, aquí preparándome para el programa Qué bueno, ojalá que nos vaya bien Nachito hoy día ¿Has cachado que la noche está como fresquita, rica? Lo único malo es la calor que hace en la tarde Disculpe señorita, buenas noches Soy Francisco Guayquipano, no se dice la calor, se dice el calor El sustantivo calor, que proviene del término caloris, es masculino Así que se debe decir, lo único malo es el calor que se siente en la tarde Buenas noches, dama ¿Qué es, t***o? ¿Quién es? No sé, pero s***a que habla lindo el c***o Why, this car is automatic Systematic Hydromatic Why, it's a greased lightning I got chills, they're multiplying And I'm losing control Cause the power you're supplying It's electrifying It's electrifying You better shape up Cause I need a plan And my heart is set on you You better shape up You better understand To my heart I must be true Never let you love, nothing love for me to do You're the one that I want I need the one that I want You're the one that I want ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Las aventuras de Nachito Pop! Nacho Pop, nominado al Copihue de Oro. No lo olvide, envío un mensaje de texto al... ...6020... ...con... ...4 Nachito Pop. ...o recorte el cupón que viene en el diario... ...la cuarta. ¡Todos los días! ¡Vote Nachito Pop! ¡Ya muchachos, más contentos que Álvaro Escobar con un pito! ¡No! Álvaro siempre quiso ser árbitro, por eso su fanatismo por los pitos. Bueno, la cosa es que estamos más felices que jubilados con Triple Viagra. Más contentos que el peluquero San Paoli. Más felices que Paribet con vacaciones. Y es que, atención, chilenos de corazón... ¡CHI! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Viva Chile! ¡Sí, amigos! ¡Chile va al Mundial! ¡Oh! ¡Chile va al Mundial! ¡Vamos Chile con ch... Perdón. Lo que pasa es que... ¡No nos cabe el corazón en el pecho porque nuestra selección pisará Brasil! Bueno, muchos ya pisaron harto por acá, como el Pitbull y Alexi. ¡Ja, ja, ja! Es por eso, señores y señores, que hoy, en mi programa Más Vale Tarde, más conocido como... El Show de Nacho Pop, o arroba nacho-pop, estuvimos con una gran cobertura a la selección chilena. A raíz de esto, se nos ocurrió realizar un reportaje en profundidad sobre cómo Chile logró ingresar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¡No, pues estamos hablando de la selección, po! ¡Hoy presentamos... ¡Chile va al Mundial! Así es, muchachos, Chile clasificó y este humilde servidor estuvo en todas con la roja. Claro, tengo que hacerlo si estoy postulando a Mejor Notero en el Copihue de Oro de la cuarta. Nacho Pop, nominado al Copihue de Oro. No lo olviden, envíe un mensaje de texto al 6020 con 4 Nachito Pop o recorte el cupón que viene en el diario La Cuarta todos los días. ¿De qué estábamos hablando? ¡Ah, sí! Estuve en todas con la roja. ¡En exclusiva! ¡Algo está pasando! ¡Hay movimiento! ¡Hay movimiento! ¿Quiénes son? El carabinero me manoseó y no me dejó el teléfono. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, muchachos! Viene saliendo la selección chilena rumbo al Estadio Nacional. Tocando el bullo soy feliz. En exclusiva. Para más vale tarde. En exclusiva. Que me saludó el chofer. ¡Mira, me saludó el chofer! ¡Vamos, chiquillos! ¡Mauricio! ¡Me saludó Mauricio! ¡Vamos! ¡Vamos con el bullo de la selección! ¡Vamos con la selección, sí! ¡Voy al lado! ¡Voy a llegar hasta el estadio! ¡Voy a llegar a la corneta! Hoy, señoras y señores, verá a los famosos hablando de la selección. De cómo nos irá. Analizamos el presente y futuro del balompié nacional. Y lo más importante, ¿qué pasará en Brasil? ¡Chile va al Mundial! ¡Ah, qué buena! ¡Qué buen reportaje, Nachito! Nunca antes viste. Consejos para que los jugadores se porten bien en Brasil. Por favor, olvídense que son chilenos. Jueguen como si fueran de otro país. Ojalá que nos la meta bien, po. Yo no tengo que entrar. Retíres, entonces. ¿Te puede invitar a Rodrigo? Si lo invito, pero que sepa bien. Claro que ahora queremos al Mundial de la FIFA Brasil 2014. Tendremos más pega que el fonaudiólogo de MEO. Sí, pues sí hay que sacársela con tu media para dar el ancho en la justa mundialista. Vamos a ver qué nos dicen los famosos. Y no se vayan porque más vale tarde se viene con Tuti. Con la animación de la sanita Karencita. Siguiendo los pasos del gran Edo Caroe, yo le tengo un piropo a la Karen. Me gustaría invitarla a comer pollo con papa. Tutto pa' allá, tutto pa' acá y pa' pa' pa'. ¡Ja, ja, ja, ja! Pablo Zúñiga y a mí la reina de Superhoyo. El éxito del momento soltero travesti y los caremona. Vamos a ver esta nota de mierda. Ah, y no se vaya porque hoy tendremos mujeres de NUAS. No, si eso lo digo pa' subir el rating nomás. Nacho Pop, nominado al Copihue de Oro. No lo olvide, envío un mensaje de texto al... 6020 Con... Cuatro Nachito Pop. O recorte el cupón que viene en el diario. La cuarta. Todos los días. Vote Nachito Pop. Y si alguien sabe de... Muchachos, ¿cómo están? Pedro. Pedro. No te voy a hablar, tonta. Pedro. Uy. ¿Qué onda, weón? ¿Qué es con la misma palera? ¿En serio? Mira, mira. No. Pedro Ruminot. Pedro. Ahí va el culo. Está saliendo de la red, Pedro. La nota de la semana pasada, ¿qué día la hicimos? Miércoles. Ya, pues, weón. Ah, esta es la de los miércoles. Estoy en mi país y no me respetan. ¡Coco,oco,oco! Vemos como los hijos de Pedro le vienen a cobrar la pensión alimenticia. Tengo todo trabajando. ¿Qué tienes trabajando acá, don Pedro? Trabajando, haciendo los bailes, don Nacho. Estoy pagando a Ruminot, pero... Money. Entre más famoso, menos plata. Así que, ¿en qué cuenta te deposito? Sí. ¿Por qué es la camisa de la Luli? Porque tú sabes que los hombres que usamos rosado somos hombres con muchos cojones para usar. ¿Qué es el pequeño estilo? Estamos con Franco Parisi, exclusivo. ¿Exclusivo? Bueno, alguna vez soy exclusivo. Perdón. Hay cuatro focos en este momento alumbrando. ¿No te gusta más como Renata? No, como siempre me ha gustado más como Renata. Ok, entonces vamos como Mateo. ¿Me voy a agarrar el chuchado a mí, por favor? Lo necesito. Una terapia. Mira, huevo. El día de la c... Yo te voy a agarrar al chuchado, porque tú me caes como el p... Pero en la tele no lo voy a decir, po, huevo. No soy cara de raja, coche... No me pito usted, ¿por? Ojalá. Ah, no. Para eso tenemos al Álvaro. ¿Quién imita mejor la cara de Álvaro? Sí, a ver, vamos. Estamos con Pancho... Sí, perdón. Primero, devuélveme los anteojos, porque esto me lo sacaste anoche de mi velador, cuando pasaste la noche conmigo. Permiso. No seas mentiroso Pancho, no pasé una noche contigo. Pasé toda la semana. Nosotros queríamos homenajear el minuto de Yerko con Pancho Reyes. Nosotros queríamos hacer un homenaje. No, pero no te lo hago loco. Ah, no. Como ahora tú eres un personaje famoso, calificas para estar en mis notas de los viernes de Nachito Pop. ¿Ah, sí? Sí. Es más, vale tarde de mega. Ah, sí, pues sí, yo te veo. Pero es que yo de verdad califico. Me metí a tu Facebook, vi todas tus fotos de joven, flaco, con el pelo largo. El huevo en ordinario. ¿Vamos a verla? ¡Ja, ja, ja! ¡No! El huevo delgado, fue flaco, de pelo largo, y sale con una sorpresa así. ¿Qué pasa? Si no es así. Porque a Juan Pablo le gusta ponerla, sacarla, ponerle, sacarla, ponerle, sacarla, ponerle, sacarla, póngala, saquela, porque si la deja dentro no va a poder ponerla en otro lugar. Perdón, este, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¿Estás haciendo mix? ¿Estás haciendo mix? A continuación... Le saqué la cabeza. Le saqué la cabeza. A continuación... Le saqué la cabeza. A continuación, señoras y señores, usted va a ver la batalla de mix entre... Pedro Ruminos. Y... ¿Quién le sabe? A continuación. Ponerla, sacarla, ponerla, sacarla, ponerla, sacarla, ponerla, sacarla, póngala, póngala, pero saquela, porque si no, nunca la va a poder poner en otro lugar, 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 póngala aquí, póngala allá, porque si no, no la va a poder poner en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar, en otro lugar. Un regalito para los amigos de la selección que lo ponen por todos lados. Tengo el orgullo, a ver, tengo el orgullo, a ver, tengo el orgullo, haber nacido en esta tierra preciosa, de gente trabajadora, de gente trabajadora, de gente trabajadora, de gente trabajadora. Estando lejos de Chile, esta es tierra tan hermano, yo me encontré con Nachito, que lo hacía, por el ano. ¿Qué por el ano? En la televisión, weón. Coralto, ayer se cree en la raja, ese c***. Oye, yo andaba de viaje, ¿me están copiando los Megamix? ¿No estás? Weón, yo hacía Megamix con Jorge Aedo, weón, el sábado de taquilla. Desde ahora, Juan Pablo Geralto, o yo. El quiebre entre Juan Pablo Geralto y Quien Te Habla, es muy fuerte. ¡Es la guitarra de Lolo! ¡Volvió Juan Pablo Geralto! ¡Pero es que él tiene que decir! Me cagaron el texto, Nachito Puga. Sí, porque ¿cómo lo denó? ¡Volvió Juan Pablo Geralto! ¡Las aventuras de Nachito Pop y Juan Pablo Geralto! ¡Ese soy yo! ¿Andabas en Estados Unidos? ¿Qué? I don't speak in Spanish, man. ¿Vos con tu c***? No te miraron. ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! ¡Nario, hombre, seas tonto! Estoy diciendo que no entiendo español. ¡Ah! Estoy furioso contigo, Nachito Pop. Nachito, vi la semana pasada el programa y me encuentro con la ingrata sorpresa. ¿Ingrata sorpresa? El que andas paparaceando al pedacillo Rubino. ¿Fue un programa especial de Rubino? Estoy desesperanzado. No sé qué hacer. ¿Es verdad que te bailes de televisión? ¡Puta la weá! Conchis. Mira, ahí está el... Ahí está el... El de camisa celeste. El jefazo acá, po. ¿Te gusta leerlo? ¡Vamos a preguntarlo! ¡No, no! ¡Vamos a saludarlo! ¡Vamos a saludarlo! ¡Ven! ¡Se lo vamos contigo! ¡Pedro! ¡Se lo merece! ¡Se lo merece! ¡Pedro, ven! ¡Hombre! ¡Estamos ahí! ¡Pedro! ¡Ya vamos a buquear! ¡Ves para acá! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! Pero quiero mandarle un gran saludo a un gran amigo que allá también me... me recibió con los brazos abiertos allá no en... ¡Don Francisco! ¡Estuviste con Don Francisco! No. No era Don Francisco. Felipe Vier. ¡Felipe Vier! Uno de los grandes de la televisión chilena. Tampoco. ¡Pone, deja de verte de Bendocho que no hay más! ¡Si va a llevar este cabrito a tocar doble! Así que lo llamo. Ya. Ya me muero tú. Juan Pablo, tú no sabes todo lo que ha pasado en esta ausencia. ¿Qué ha pasado? ¡Gombardero en la moneda! ¿En serio? ¿Y tenemos imágenes de eso? Sí, tenemos imágenes de eso. Vamos a ver. A ver. No, yo soy analista. Lo que... Eso fue un... un acto... terrorífico. Oye, qué buen análisis, ¿eh? Fue un acto terrorífico. ¿Cómo estás, Javier? Nachito, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, buenas noches, no sé. Javier, te quiero pedir un favor que te quiero pedir desde que yo tenía cuatro años. Dime, díste, por favor. ¿Puedes decir se viene el tremendo choque? Se viene, se viene el tremendo choque. No hay más. ¡Aaah! Con la deuda, por suyo, el cabrero más famoso en la televisión chilena después del que se reía y el morador de los compañeros. ¡Excelente! ¿Viste? ¡Excelente! 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 ¡Chao, chao! Ahí está... ¿Quién era? O sea, estúpido, desubicado. Desubicado. Yo quiero... Estoy haciendo un reportaje en profundidad. ¿Ya? ¿Recién vamos a partir con la primera vez? Sí, recién vamos a partir, sí. Y vamos a conversar. Ustedes se preguntarán ¿Quién es? ¡Aaah! ¡Mira el autazo! ¿Qué pasa? Oye, ¿no es que te estaba yendo mal? No, discúlpame, porque estoy saliendo de acá de mi auto. ¿Pero por qué venís encima a mí? No sé, me dió un gran que algo así. Porque ahora tengo auto y me querís correr, hermano, vos, con ch... Bonito, me gustito, boba. ¿Por qué andas con esa... Parecís boya, con ch... ¿Es de él? No. Sí, po. No, no, está... Está bonito. Sí. No, hoy soy artista nomás, po. ¿Es verdad que te estoy comiendo la Katy Saloni? Me gustaría, pero no es raro. Sí, pues, ¿qué no? Te quedaste con Lucho Jara. Ya. Quería pedir a Ernesto que me ayudara... ¡Abrása! ¡Aprósumo! ¡Trum, brazada! ¡Ibrisí! ¡Aprós! ¡Brisri! ¡Amarazay! Ya, pero no digas así... ¡Brisri! ¡Amos, carmen! No me dejan en paz este, Nachito. ¡Hola, linda gente! ¿Por qué viene ebrio? Salchicha, yo te invito todo a traer, ¿no? ¿Y esa salchicha se come en...? Viene trozada, viene trozada. Con las dos manos, pues, son 27 centímetros de salchicha gourmet. Me hizo un puchero... Entonces, ¿se debería llamar salchicherías Nachito Pop? No. Vimos en la selección el abdomen de Alexis Sánchez, que yo no compré los requisitos, pero tú sí. Muéstrame, ¿verdad? ¿Cómo que me enamoré ahora? Ahora, el concursante número dos. Yo la apuntaba ahora. Lo pongo. ¡Oh, la pelusa! ¡Mira la pelusa! ¿Estás polioliendo con Alison? Las aventuras de Nachito Pop y Pedro Ruminot. Por amor, soy feliz y seré toda la vida Pato Renan. Por amor, por amor, por amor... ¿Es verdad que por amor tú has tenido que ir a comprar comida para los gatitos que recoge Alison? Por amor, soy feliz Por amor, por amor, por amor... ¿Estás polioliendo con Fallon? ¿Con Fallon? ¿Vale, ¿cuál irías con Fallon? Sería un honor. Si yo estuviera soltero, don Nacho, poder tocar a todo lo que es la dama Fallon para hacerle el amor sería una oportunidad maravillosa. ¿Pero tú crees que tienes las condiciones para hacerle el amor? Ya, pero Karol Dance está con Fallon. Aquí está, Karol Dance. Ahí está. Escuchémoslo. Escuchémoslo. O sea, Fallon. Primero Fallon y ahora tú. Sigue ahí, pequeño Karol. ¿Qué gana tiene aguantón, Salinas? Acá. ¡Oh, oh! Hay una llampa, Nachito, coño. ¡Abre! ¿Cuánto llevamos grabado de Juan Pablo? Una hora quince. Una hora quince. Oye, y el... ¿Pero por qué me agarras la cintura? ¡Deja de tocarme! Suéltame. No, porque es un formato que tengo yo de entrevista. ¿Por qué me punteáis? Cada vez más guatón y más fleto. ¿Me estás hueando? ¿Qué Alisson no quiere hablar con nosotros? Te encuentro, amigo Flytoco. Oye, estáis muy guatón. Le diste regalo a todos los que te ayudan en las notas. Yo te ayudo bien y a mí no me llegó nada. El Nachito Papu te lo dan pesado. ¿Tú crees que ninguna mina va a decir? ¡Oh, qué sensual! ¡Vamos, Nachito, copihue de oro! Yo voy por ti, te lo juro. ¿Voy a decirlo ahí? Yo me acuerdo cómo te llamas. Nachito Pop. Nachito Pop. Te juro, Nachito Pop, que yo era fanática tuya cuando te veía antes. Cuando trabajaba en el otro late, donde te pagaban menos. Ahí yo te veía. Pero, pero me fue en YouTube. Pero, pero me fue en YouTube. Pero, 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 súper talentoso. Así que todos voten por Nachito Pérez. ¡Oh, oh! ¡Ese es el, el, el chico Pérez! ¡Venga, boladero! Ya. Oye, que te gusta guayarme. Ya. ¡Vaya! Todos voten por Nachito Pop, el mejor notero de la televisión chile. Ah, pero de todas maneras, un cabro descendiente, alemán, italiano como yo. Somos primos. Vote por él, presidente. Copihue. Yo voto. Por Nachito Pop y Karol Dance en Locutor Raya. Y Gallina no está. En los Copihue. Podría estar en Comediante, usted puede poner en otro y votar por él. Y Gallina, sí, porque no, no, nada. Eso es una imposibilidad, pero sí es posible que vote por Nachito Pop y vote por mí. Oye, ¿y puede terminar? ¡Vote al cochino! Vote por Nachito Pop en el Copihue de Oro, por favor. Quiero decirle a todo el mundo que de verdad vote por Nachito Pop como el mejor notero de nuestra televisión chilena. Sin lugar a dudas, Nachito, si tú ganas, va a ser un premio no solo para ti, sino que para todos nosotros que también hemos sido noteros y hemos estado en las mismas. Nachito de verdad se merece. Nachito SMS al 6020. Nachito Pop 4. En el Copihue de Oro, mi voto es para Nachito Pop. ¿Sabes cuántos gallos talentosos como tú existen que no han tenido ni le dan la oportunidad? Date con la pierna al pecho. Con la guata mejor, porque me roto. Voten por Nachito, más vale tarde, excelente notero. Voten por Nachito, obvio. ¿A dónde tienen que mandar el cupón? Tienen que mandar el cupón, cortarlo en la cuarta, mandarlo a Vicuña Maquena, allá, pasado Ñusle. Y el otro, y el otro, y no mandar un mensaje texto al 6020, 4 Nachito Pop. Ah, también por un mensaje texto, teniendo la pantalla. Ah, bueno, que bueno. Pero el verdadero tema que nos convoca esta noche es la selección chilena. Así que vamos a ver qué mierda piensan los famosillos de nuestro chilito querido. ¡Córralo, señor director! El video. Primero que todo, estoy haciendo un reportaje en profundidad. Como siempre, clásico. No, no, en profundidad. Suéltame. Ahora, ¿con qué ven? Chile. Con respecto a Chile, va al Mundial. Ah, qué buena, qué buen reportaje Nachito, nunca antes visto. ¿Qué me importa, güey? No me importa. Efectivamente, vamos. Yo feliz con la selección. Y si soy presidente, ¿sabes quién tiene que ir a la final? Chile-Argentina, ¿no? Chile va al Mundial. Maravilloso. Esta nota. Pero mira, Karol, me dio un beso. Primero palo y ahora tú. Chile al Mundial. Mundial. Chico. Dele. Chichi. Le, ¿está jugándome que creo que está re... ¿Puedes terminar en la jugada o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, le, le, le. Viva Chile. ¿Cuántas veces gritaste viva Chile? Lo que pasa es que estaba solo en mi casa. No, no, también solo vos podés gritar viva Chile. ¿Qué pasa? ¡Gol! 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 Le, le, le. ¿Te gusta Chile? Sí, porque yo tengo la gana. ¡Gol! ¡Es un chiste de los atletas de la risa! ¡Gol! ¡Ya! ¡Malo yo! No, excelente. Estoy feliz. Yo quiero que le mande un mensaje a todos los jugadores que mojaron la camiseta. Esta misma camiseta, que la mojaron. Están asquerosos. Están chupando, porque están mirando tele, están chupando. Chile Mundial, felicitaciones muchachos. Chiquillos, ustedes que están durmiendo ahora acostaditos para jugar mañana, para ir al entrenamiento mañana. Todo nuestro éxito, todo nuestro aliento. Porque fuimos a punto de quedarnos con todos los pases que la estadía comprar. Son lo máximo. La verdad que yo fui a celebrar a Plaza Italia y nos faltaron los delincuentes de mierda que me quisieron meter la mano. Quisieron meter la mano. El bolsillo y llevarse mi billetera. Así que a ellos esta noche no los reconozco. Solo los funo a través de las cámaras de Más Vale. ¿Cuál es tu programa? Los Flytex que tienen la billetera de Pancho Saavedra y que al abrirlo vieron el carnet y se desmayaron de miedo, devuélvanla igual. Que se mueran los feos. ¡Felicitaciones! Son los mejores. Ahora a ponerle todo el empeño, toda la sabiduría para que así Chile pueda ser vencedor. Felicitaciones jóvenes por haber hecho que un país esté contento. Lo único que les digo a Bossellur. ¿Te gusta Bossellur? Es alto. Ay, no sé, estiloso. Sus pantalones pipillados que uso. El bigote, uso unos lentes intelectuales. Y tiene un... ¡Un auto, huevón! Ojalá que la meta bien, po. ¿En la pelota? Sí, la pelota. ¿Un consejo para que los jugadores se porten bien en Brasil? Por favor, olvídense que son chilenos. Jueguen como si fueran de otro país. Que sigan preocupados del fútbol, que se concentren, por favor, porque queremos hacer un buen papel en el próximo Mundial. Total, después, mira, después de Brasil van a poder hacer lo que quieran. Si ustedes ganan el Mundial, yo prometo que personalmente termino con todos los programas de farándula. Llamo a la gente, sab, llamo a la gente de intrusos, llamo a la gente de CQP, llamo a la gente de Alfombra Roja y Alfombra Roja Prime. Llamo a la gente de Portada. Prometamos que si los jugadores de Chile ganan el Mundial, nunca más los van a perseguir. Solo si ganan el Mundial. Si no llegan a ganar el Mundial, huévelo hasta el cansancio. Si, ¿y por qué Chucho los felicitas? Nena, son unos co... Palabras de César Barrera. Yo digo, yo... ¿No te asumes? Me asumo que dije eso, que está acá abajo. Se tiraron cuatro palitos verdes al bolsillo y se los supega, huéve. ¿Cachai? Buena onda, buena onda. Pero se los supega. Yo creo que los futbolistas hacen supega y tienen que ganar. Correr tras un balón. ¿Y por el hueón Leo Méndez? Sin estudio. ¡Me saludaron! Pagan millones por eso, háganlo y listo. Sigan teniendo triunfos. No te creo. ¿Usted hermano de Nachito Pop? Separados al nacer, mira. Hermano, nos vemos. A mí me gustaba mucho el futbol. Yo veía así el partido de la Sub-17 de Camerún. Pues imagínate ya, así fanático. ¿Tú veías la Sub-17 de Camerún porque tú eres de Camerún? Sí. Ajunca la que andan... Sí, voy a hacer acá ya. El negro de Camerún. ¿Tú vas a ir a Brasil? No. Dije que sí, porque la nota se ve a la mierda, pues. Sí, voy a ir a verlo. Vamos a ir a apoyar a los muchachos. A la oncena titular. ¡CHI! ¡CHI! Quiero que un argentino por primera vez haga un CHI aquí. A ver, dale. CHI. ¡CHI! ¡Lé, lé! ¡Lé! ¡Chí, chí, chí! ¡Lé, lé, lé! ¡Viva Chile! ¿Vas a ir a Brasil? Yo sí. Mi hijo me estaba pidiendo ir así. Probablemente voy a pedir un crédito en La Polar y lo voy a ir. Me encantaría ir a Brasil. Me encantaría. No ganas lo que ganas tú, po. No, ganas mucho más. ¿Vas a ir a Brasil? Ya, bacán. Con compañía. Me encantaría estar también presente en ese lugar. Estoy bastante contento acá en Chile. Para los amigos de Arabia. ¡Lé, lé! ¡Aande! ¡Abritse pichula! La dieta mira menos mal, lo que llevamos justo abierto. Sí, pero tendríamos que arrepotengarnos en una cama, los tres. Vamos a decir que dormir así como tres pisos. Sí. Y ahí yo al medio. ¿Es verdad que lo primero que vas a hacer en Brasil es pegarte una buena cachaza? Un sandungueo. Yo no tengo entrada. Retires entonces. Carol, ¿qué es lo primero que vas a hacer en Brasil? ¿Una buena cachaza o me contaron? No, no, yo no veo alcohol. ¿Voy a invitar a Rodrigo? Si lo invité, pero que se pague él. Lo que pasa es que no gano tanto. Entonces, lo siento, no hay posibilidad. Bueno, yo fui a Brasil. He ido dos veces. Y llegué un día y caché que se podía tomar en la playa. Me tomé todo lo que pillé, pero todo. Y comí, ¿cómo se llama? Choclo. Tienen un nombre, ¿la vale? Tienen un nombre, los hueones. Ignorantes, no saben decirle choclo, los hueones. Voy a ir al Mundial. Voy a ir a Brasil 2014. No pienso poner un puto pie en un estadio. A menos que juegue Francia, que es mi equipo. Ruminot, Pierre Ruminot. Ah, porque a ti siempre te ha gustado la francesa. Sí. ¿Y tú también la sí? Las aventuras de Nachito Pop y Pedro Ruminot. La bocina, ¿puede tocarla? Toque la bocina. ¡Me tocaron la bocina! ¡Me tocaron la bocina! Este clorriá estaba almorzando en caleta de tango. Ya. Y pedí unas empanaditas, que se yo, una cosita poca. Y me dice el mozo, desde la cocina le mandan a decir que le tocaron la bocina. Caminando, y de repente escucho. ¿Qué? ¿Quién me llamó? ¿Un mandril? ¡Oye! ¡Me tengo que hacer un melende! ¡Me lo andan a las dos esmerosas! ¡Buena, feo y la feo y la cuchaaaaa! Hola, hola. ¡Buena, hermano! Yo entiendo que ustedes dicen hermano, me dicen, no, 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 hermano. ¡No, no, hermano, yo también soy Ruminot! ¡Yo, Jeremy Ruminot! Cuando voy con la lista, todos pescan a... Donde la mano, vienen dos carabineros, ¡pah! Y me tiran al suelo. Dicen, deje a la niña rubia, tranquila. ¿Cómo? Yo voy a ir a Brasil 2014, por supuesto. Tengo todo comprado, los pasajes. ¿No piensas? ¿No piensas poner un puto pie en un estadio? Porque me voy a ir a huelear a cualquier lugar, pero en un estadio no pienso ir. ¿Y Alison te dio permiso? Terminamos. Cuando uno termina una relación, haces un cambio de luz. O sea, ya se va a dejar bigote. ¡Dama, eh! ¡No me ha caído hablar de ella, güey! ¿Por qué, Pedro? ¿Estoy mal? De hecho, la he hecho más de menos que Tatiana Merino, la Álvaro Sala. Hay dos biografías que cuentan por qué terminamos. ¿Qué más me querías preguntar? ¿La quieres reconquistar? Yo tuve un amor. Ah, ya. Es verdad que cuando vayan a ir al Mundial a Brasil... Vayan a ir al Mundial a Brasil... Habla bien, güey. En Brasil... ¿Ya? Se baila mucha samba. Samba. ¿Te regaló un pedacito de samba? Es que lo que me viste, Karol, no sabe hacerlo. ¿Cómo no sabe? Porque en Brasil se baila... ¡Zamba! ¡Dio Negro! ¡Tarán, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- que Ronnie, ¿no? Sí. La televisión. Mucho más prolongado. Siempre afuera para prevenir embarazos frecos. ¿De qué estoy hablando? Se fue para otro lado. Hay hombres que se acercan a las mujeres y se las consiguen atraer de todo lo que se llama el baile, del movimiento sensual pélvico. Yo, a través de las labias, me las engrupo, me las c***o igual, perro. ¿En un huevo? ¿Qué es lo más? Vamos contigo. ¿Quién sabe bailar samba? ¿Puede venir, señorita, por favor? Eso es, pero mira. A mí no te amo, ¿no? A mí no te amo, ¿no? A mí no te amo. A ver, baila samba. A ver. Yo te muevo acá y tú decís eso. Mueve la cadera con gracia. 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 A ver, baila. Pero para otras cosas no somos nada. Pumieron. Él quiere ir a Brasil porque Chile clasificó al Mundial. Nos pueden regalar un paso. ¿Puede ser? Pero yo se va a bailar lento con ustedes. Tírate la música. Sacando provecho, ¿eh? Valentina Roth va a estar preparada en Brasil porque ella escuchó que los jugadores iban... Puta, todavía no puedo decir la hueá bien con... Valentina Roth está muy contenta porque va a ir a Brasil. Guau, guau, guau. Ay, yo pensé que por las fotos que se habían filtrado. ¿Qué te parece eso? ¿La has visto, no? Yo no veo esas cosas. ¿Alas tenía aquí? Mira, está sobada. ¿Es como una marraqueta? Es verdad que Valentina Roth se enteró que los seleccionados iban a ir a Brasil y que iban a mojar la camisinha. Entonces ella quiere estar allá. ¿La camisinha mojadinha? Ah, sí. Bueno, Valentina Roth me imagino que querrá ir a ver, al igual que todas las chilenas de todo nuestro país, justamente a la selección chilena para apoyarlos, como todos deben ser. Con fuerza, con energía, con entusiasmo y con mucha energía. Mira, me hablas como el presidente. ¿A dónde la viste? ¿Sabes lo que es la camisinha en Brasil? La camisa. La chuchoca. El pequeño. ¡El pequeño! ¿La camisinha es el preservativo? ¿Ah, tú sabías lo que es camisinha en portugués? Ah, pero es que es muy feo. ¿El preservativo y tú dices que lo van a mojar? ¿O sea, lo van a llenar de líquido seminal? Póngase la camisinha y la camisinha entra ahí. ¿De quién es el dedito? Digamos que es tuyo. Ah, espérate. ¡No! Entonces usted dijo que embojen el... El jersey. ¿Y cómo van a mojar el condón? ¿Con agua? Las chiquillas de la farandula tendrían que hacerle un favor a la patria y alejarse de todas las discotecas faranduleras, de los centros de concentración, de los departamentos de los futbolistas, de los taxistas que las van a dejar a las casas de los futbolistas. Alejarse de todo. Si no, o sea, créanme que las van a linchar en Chile. Abrecín, 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 a líos más jamás y de seminal. ¿Semen qué? Seminal. Yo te quería decir que te quería... Yo te quería... Yo te quería regalar. Yo no... Seminal. ¡Gucá! Entonces estoy pidiéndole a los famosos y a Rodrigo Gallina. Ya, si no clasificaron. Estaba el viernes, ya clasificaron. Si no clasificaron Dejaron la Dejaron triste a todo mi país entero Y ganaron Cabros son lo más Si podemos cantar un pedacito esta canción de Alberto Plaza Por favor, ¿puede ser? Vamos todos Vamos si me ayuda el público en la casa Había esperanza Rondaba el amor Tan taranta Teniendo sus alas Quería evitarle a los hombres El dolor Decía la historia No quiero contar Ninguna locura Un sueño que todos podemos realizar ¡Bravo Nachito! Pose En una canción Se junta en las manos Se lo ve la unión Se lo ve la unión Se canta en la vida Todo el rincón Que se abra el camino Si se encierta el sol Y están los que piensan ¡Vamos todos! Solo en destruir Yo ni conozco esta canción Yo ni conozco esta canción Están los que creen Que miro más vale tarde Todo se hacen vano Y que el mundo va a morir Quiero che Estamos nosotros Para despertar El sueño perdido Un sueño que todos podemos realizar ¡Vamos todos! Que se le den las voces En una canción Se junta en las manos Se lo ve la unión Que cante la vida En una canción Y se abran caminos Y se encienda el sol ¡Viva Chile! ¡Viva América! ¡Viva más vale tarde! ¡Viva las notas! ¡Viva las notas! De Nachito Po Como ánimo un programa Está súper equivocado Karen Paola Y a mí la reina Felicitaciones Y lo está haciendo bien Yo sé que tú eres fanático De ella también Como cantante Así que me gustaría Escuchar la mejor canción De Karen Paola ¿Se la saben ustedes? Y ahí también Ella se la sabe ¿Cómo era? Algo de Ven, ven, ven No, era bien Van, van, van Y luego Vota uno, uno, uno Vota uno, uno, uno Karen Paola Yo toco mi apoyo Todo mi apoyo a usted Puta ¡Se está robando el auto Pedro Romeroz! Y a mí la reina Me dijeron que Que estaba porleando Ni un brillo No, no, no Terminó Terminó Terminaste Soltera Y a mí la Y a mí la Perdón, perdón Ella está soltera Y a mí la reina Y ¿Usted la ha visto Cambiándose de ropita? Yo le pongo la ropa Pero no se la saca Le tengo un poema Si tú me amas Y yo te amo A mí monos Por donde me amos Yo no tengo filtro Yo tengo una Yo tengo No es una enfermedad Una cosa que yo tengo Que se No es Asperger Es una enfermedad Asperger No es Asperger Pero Asperger Dejar de decir las cosas Como podemos recordar Que le dije Al carerraja De Francisco Vidal Veamos Veámoslo Y votar Sí, sí voto Pero no por usted Este sí es animador Señores de Televisión Al Festival de Viña ¿Cierto? ¡Sergio! Ratón Pérez Te quiero agradecer Por este ¿Cómo sabe? Adelante estudio En portugués Adelante estudio Adelante estudio Esto es medio Maracoyz ¿Qué pasa? 1 y 27 de la mañana Y ya damos comienzo A otro programa más Tema para la tarde El Lake de Mega Con tremendo panel Nachito Pop Nominado al Convivo de hoy ¡Vamos, chile! ¡Unico! ¡Vamos, chile! Pablo Zúñiga Y toda su ironía El mejor superhéroe El más rico El más despierto Superhéroe La panelista más sexy Que hoy día Nos trae una tremenda sorpresa Y no se la pueden perder Porque más ratito Se viene con un monólogo Y a mí la reina Y por último esto Le vamos a pedir Un aplauso Mucho más grande Más fuerte Más fuerte Porque está con nosotros ¡Bravo! Francisco principal Ídolo 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 ¿Tú crees que esta selección Se la puede? Sí ¿Puede ganar? Los jugadores hoy en día Están jugando a un nivel Increíble O sea Los que los conocen O sea Yo conozco La mayoría de esa selección De muy pequeño Están jugando a un nivel Están jugando a un nivel Jugar muchos minutos O sea Aparte técnicamente El sudamericano Técnicamente es muy bueno Entonces Chile Ha complementado Diferentes jugadores En uno solo Y creo que eso Ha llevado al Al éxito Y a que Chile La selección Pudiéramos llegar al mundial Maravilloso Vamos a seguir conversando Con Huayquipan Pero me informan Que desde el departamento De prensa Nos están pidiendo ¿En serio? Sí Hay informaciones De última hora ¿Qué está pasando? Con el reportero A ver ¡Ay qué miedo! Gracias por el pase Karen Así como se me ve En el centro de las noticias Me encuentro otra vez Para mantenerlos informados A ustedes Soy arroba crack MC El reportero Que la rompe en las redes En Providencia Un anciano Con poca conciencia Protagonizó un hecho Sumamente violento Sin amague Disparó en la cara De un músico En su propio departamento Túnic regreso Para buscarlo En ocasiones Ya fotografió Gente en pelota Por montones Sildy Crawford Vino a Chile Qué ganas de hacerle Un golazo de media cancha Vuelve cuando quiera Que te esperamos Con la puerta ancha Y hablando de ancha En farándula Una chilena Con tremenda defensa Buena pa' la pichanga Y conferencia de prensa Le gusta en el área Chica con la mano Agarrar el pito Y que grabe en la galería Cada vez que le hacen El hoyito No sé cómo No se le hincha Del albo O están enfadados Gustavo Benítez El cargo ha dejado Pero la culpa Es de blanco y negro Así que vayan Sazap Colo Colo ya ha sacado Más técnicos Que el Inacap En Brasil de todos los diarios Fue titular El video del robo De una moto Y la acción policial Que offside lo dejó Mientras el Chile Heroicamente en el estadio El Chapulín se arrestó Un estudio reveló Que la cerveza Hidrata tanto como el agua Después de hacer deporte Nuestros seleccionados Están con la sonrisa De este porte Porque soy la noticia estelar San Paoli lo hizo Y Chile va al Mundial El pueblo está feliz Tremenda alegría No voy a decir Que farandulera Comienzan con los tongos Desde hoy día Y la UNEM informó Que Chile clasificó Al Mundial de Sudáfrica El editor de Canal 8 Tendrá que cambiar esta gráfica 6.000 personas participaron En el simulacro de tsunami En Talcahuano Hay que darle tribuna A las regiones Y en eso Aquí en el raporcero Aportamos Este domingo Es la jornada Por la rehabilitación En Magallanes Pericia en evidencia De la avioneta En el biogui Ojalá que los hallen El juez Dio veredicto Por el caso Samudio Y yo Odio la discriminación Incluso Antes de que Daniel Nos dejara Yo le hice esta canción Y caminando por ahí Fue víctima De una agresión A manos de mestizos Jugando a ser blancos Pero de negro corazón Ay Daniel Ay Daniel Ay Daniel El informativo Más notable Concluye de esta manera Raportearon Gory Madal Fácil que traspasa Las fronteras Con la música Y arroba Crack MC El raportero Con la labia perfecta Seguimos con más Vale tarde Buenos días Tardes Noches Y que muy bien Amanezca Se acuerdan Que yo al inicio Del programa Les dije Que nuestra queridísima Yami la reina Tenía preparada Una sorpresa Gracias papi Chile me clasificó Al mundial Y nos vamos Todos a Brasil Estamos todos Super contentos Sobre todo Las mujeres También Igual nos gusta El fútbol Lo que no nos gusta Es que los hombres Durante muchos veces Se preparan Y se ponen Medio histéricos La verdad Así que Quien mejor Que darnos un consejo A nosotras Las mujeres Para sobrellevar Esta etapa Yami la reina Una experta En fútbol Y en cabezas Pero de pelota Déjenos aquí Con su monólogo Adelante Bueno Muchas gracias ¿Cómo le está pasando? Bien Vale Vale Leche a su madre Que ya andan bien Si no Se van cagando Para afuera Bueno Ante todo Antes que empezar Con cualquier cosa Quiero mandarle Un fuerte abrazo Fraternal A nuestros hermanos Ecuatorianos Que después del martes Los negros Quedaban más cagados Que la maté Y después la última encuesta A los pobres Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Así es El fútbol viejo No se puede Con otra cosa Ahora ustedes Se dieron cuenta Me voy a dirigir hoy Directamente a las mujeres Se dieron cuenta Que estamos a nueve Mesas del mundial Y los hombres Ya se olvidaron del mundo Solamente importa Fútbol Vos prendés la tele Fútbol Vais a hablar A escuchar Hablar hombre Fútbol Todo el tiempo es fútbol Están todos babosos Por ver quien compra La tele más grande Ahora les cuento Un secreto mujeres Mientras más grande la tele Es más chico el Es un dato El control El control Me lo contó una amiga No sé yo Te lo juro Y es más Si no andan buscando la tele Andan buscando El paquete turístico Para irse a Brasil A mi lo que me llama La atención de todo esto Saben que es Que nunca había visto Tantos hombres juntos Preocupados por el mismo paquete Es una cosa Realmente llamativa Y esto del mundial Es donde las mujeres decimos ¿Cómo luchamos Contra este fenómeno Tan grande? Porque el mundial Es el mundial Porque viste que el hombre El mundial Si está bueno El mundial Todo lo que quiera Lo único positivo Que tiene el mundial Es que los partidos Durán 90 minutos No 90 segundos Como los últimos Que me tocaron a mi Y no quiero mirar Para ningún lado Que a otros Les pasa lo mismo Pero como le estaba diciendo Esto de tener Que hacerle contra Al mundial Porque los hombres Con el mundial Se olvidan de todo Hasta del sexo Se olvidan ¿Se han dado cuenta? Es verdad Es verdad Es verdad No te toques la puta vida Cuando está el mundial Pero es una cosa de loco Aparte está bien El fútbol es súper entretenido Pero el sexo es más divertido ¿O no? Nati Vos que te gusta poco Decime Un poquito Y no es chipe Pero eso te pasa Por hablar de más De los camarines Nati Bueno Pero como le estaba diciendo El sexo es más divertido Primero No necesitas uniforme Segundo No se suspende por lluvia Tercero Da lo mismo Si el pasto Está corto O está largo Y aunque la cancha Esté embarrada Mamita El partido Se juega igual Papá ¿O no? En cambio El fútbol Bueno Es más fome Pero los hombres Perciben el fútbol Y como dice la frase Mujeres Si no puedes contra tu enemigo Únete a él Ah Así que hoy vengo mujeres A enseñarles muchos tips Porque hoy no sabrás de fútbol Es estar totalmente out ¿Ok? Así que ¿Qué le parece si empezamos Con los primeros tips? ¿Me entendés? Porque no quiero que ninguna Cometa el error Que cometimos varias De decir Gordón ¿Por qué recién los jugadores Corrían para allá Y ahora corren para allá? ¿Cuál es la camiseta de Chile? ¿La roja o la azul? No No Esas cosas no Y el primer tip Que tiene que aprender Es el famoso Y clásico Gol ¿Ah? El gol es como la metáfora Mirá los güemes Mirá Me hacen Sí Claro Porque es la metáfora De la vida misma Porque el hombre Cuando la mete Todo está perfecto ¿Ah? Ellos son los reyes Del mundo Pero en el fútbol Si se la meten No están muy contentos Así que no festejen Cualquier güem ¿Ok? Cuidado Muchas gracias Muchas gracias Impresionante Que no es lo mismo Que tirarse una chilenita Cosa que los jugadores De fútbol Saben muy bien Y los productores De este lugar también Y no quiero nombrar Mejor que Robertson No lo quiero nombrar Robertson No Robertson Entienden ¿Ustedes por ejemplo ¿Han mirado alguna vez Un partido italiano? Karen ¿Has visto un partido italiano? Ay No Puta que son hueona Tenés que ver Futbolistas italianos Son una bomba Loco Tienen así Tienen el poto Son rubiecitos Ojitos azules Son como palos únicas Pero sin anorexia ¿Me cachai? Es una cosa Que me vuelven loca Te juro que a mí me encanta Ahora hay un negro Que está de moda Que se llama Balotelli Dice que es como super hoyo Tiene el manso Sentido del humor Y sin relleno Es maravilloso ¿Y para qué les digo Cuando veo a Cristiano Ronaldo? Ay Se me hace agüita la boca Papi Por Dios Lo que es ese hombre Chica o no Está para partirlo Como un queso se llevó Ay Qué cosa de bomba Pero bueno Como les decía Acá En Chile También tenemos Nuestros galanes De la selección ¿O no? Si no todos son como Nacho Pop No todos Pero como Así que Chile ¿Qué le parece Si empezamos a hacer un remember De lo que fue el partido Y empezamos con él Con la sonrisa más bonita De la selección Alexis Sánchez Bravo Como me gusta Este negro A mí Como me gusta Miren lo que es Suspectores Miren lo que es Esos abdominales Pero el agua Las hablan en esos abdominales Es una cosa de loco Ese hombre Es como el hombre Casi perfecto ¿Ah? Porque Tiene bonita sonrisa Tiene lucas Tiene buenos autos Vienen en Barcelona Pero digo casi Porque cuando habla La caga ¿Viste? Porque yo me imagino En pleno acto sexual Con él Y que me diga Este cabrón Chico ¿Tapocopía? ¿Qué te pasa Guaya? Me muero Aunque seamos honestos Y no nos hagamos Las cuicas acá ¿Qué te digo? Aunque hable peor Que Marco Herrero Minami con dislexia ¿A quién le gustaría Que te presentara El chico Maravilla? Oh no chica Mirá esto Se le hace agua La boca A aquella otra Es impresionante Pero bueno Vamos a ir con él Con el rey De la selección Arturo Vidal Bravo ¡Qué máquina! ¡Qué máquina! Este vendría a ser más Como el Debbie Beckham Del subdesarrollo ¿Ah? Porque fíjense Que tiene El mismo moicano Que Beckham Los mismos autos Que Beckham Pero en vez De comerse A la Victoria Spice Se comió La rancherita Este Pero igual está bien ¿Viste? Y aparte da lo mismo Si se parece A Beckham o no Porque en la cancha Es el rey ¿Ah? La clava donde sea A la pelota Che Degenerada A la pelota Sí Por eso ha dejado La bandera chilena Muy bien puesta En todas las cachas Del mundo Ay De las canchas Del mundo Sí Y ahora vamos A seguir con él ¿Cómo no lo vamos A tener esta noche? Al chico 10 Al mago Valdivia Bravo Muy bien El maguito Este es como Este es como El hombre pensante ¿Ah? El piensa 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 Qué mierda Qué mierda Le va a decir A la mujer Cada vez que lo agarra Con otra mina Es una cosa De loco Este tipo Ustedes se han dado cuenta Cómo le gusta Y encima Y encima como la mujer Tiene la pura cara De cuica Cuando a él Lo agarran con una mina Pone la pura cara De hueón Así Ella se come Sus amagues Y él se come A sus amigas ¿Ah? 10 10 Sí Impresionante Así que mujeres Ya saben Si quieren un hombre Inteligente Miren al mago Ahora si quieren Un hombre fiel No sean tan pelotudos Y no miren jugadores de fútbol Se lo pido Lo único que les voy a dar Como consejo Es que aprovechen el mundial Miroteemos Los muchachos ricos De nuestra selección Saquemos la tarjeta De crédito De nuestros pololos Y total Con los mundiales Se vuelven medio hueones Se vuelven un hueón Es del todo en verdad Si al final Los hombres Son como las mujeres También tienen su periodo Es cada 4 años Dura un mes Y se llama mundial Buenas noches Bravo 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 Son para yo Mira reina Te pasaste Con este homólogo Bravo Oye Tremendos tips Que nos llevan Nosotras las mujeres Bravo Bravo ¡Otra vez, otra vez! Hoy aprovechemos que ya estamos de pie y que venga el superhoyo antes de que se nos quede dormido. ¡Superhoyo! ¡Superhoyo! Te voy a bajar un poco a mano. Quiero aclarar algo. Quiero aclarar algo. El doctor me dijo que no es que ande con sueños ni me quede dormido. Lo que pasa es que yo cuando me siento, al tener cierta protuberancia, la sangre tiende a irse ahí y entonces ahí el cerebro me va para el lado. ¡Eso es! ¿Tú decís? Yo digo. ¡Qué hombre más chiviento! ¿Usted me autoriza tipo turístico por mi entero? ¿Con vago o sin vago? ¡No! ¡Sin pasación, está todo bien! No, suavecito. Vamos a partir suavecito. Bueno, había un compadre duchándose, tranquilamente sale, se seca, está en pelota y de repente ¡ding dong! La puerta. Ya. Va a abrir, se pone una bata, ¿cierto? Abre un cartero. Un aplauso a los carteros. ¡Los carteros! Eso, güey, a ver qué. Gil Gartero le dice, señor, aquí vive Ignacio García. ¿Soy yo? Le dice, ya, carta para usted. Se va el tipo, no le dio propina el güey a un cagado, ¿ya? Y abre la carta, y mientras abre la carta se le suelta la bata y se le abre y empieza a leer. Hola, me llamo Yamila, ¿te acuerdas de mí? ¡Otra Yamila! ¡Ah, otra! ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos en un bautizo. ¿Te acuerdas que hicimos varias veces los brindis y tuve mirada en los pechos? ¿Te acuerdas que después fuimos al jardín y me empezaste a besar el cuello, bajaste, me hiciste perubero en los pezones, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que después me metiste la chiva y nos fuimos más al oscurito? ¿Te acuerdas que me empezaste a agarrar las nalgas, te tiraste un poquito los berros, pero yo al principio te pegaba, pero yo calientísima, te lo aguanté? ¿Te acuerdas que me metiste las manos en el vello público? ¡Ay, no! Y de repente el compadre sigue y se mira y el cornetín ¡pum! Lo tenía bien durito y parado. Y se quedaba mirando y le decía, oye, bueno, le decía, ¿a qué le escribieron? ¿A ti o a mí, bueno? ¡Otra! 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 Espérete, lo autorizo, lo autorizo para que nos cuente uno más profundo. ¿Están haciendo el Titanic, pero al revés? ¿Como el Titanic ha invertido? ¿Y al revés? Es que ese es un Titanic. Profundo, pero suave igual. Bueno, sí, no, lentito, lentito. Oiga, no me toque más así porque este es mi punto débil, aquí en el hoyo. En el... Oiga, había una mujer estupenda, 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 una jovencita. ¿Me dijo qué? Una niña estupenda, como Karen y como Yamila. Entonces va al circo a pedir pega. Y el dueño del circo le dice, ya, señorita, ¿y usted qué es lo que hace? Entonces la niña se desviste, el weón se le cae la cara porque estupenda, estupenda. Y se tiende en pelotita en el piso, pesca un cuesco de urano, lo tira para arriba y lo aplasta con el livington. ¡Espira un livington! El sapito, el alunú. El sapito, el alunú. Con el sapito. El sapito, el alunú. Ah, esa mía. Espérate, pero me están avisando que hayan confiado. El sapito, el alunú. Y lo agarra con el alunú y le pega una pelotón. Mil pedazos. Mil pedazos el Cuesco Durán El dueño del circo Queda maravilloso Oye, este número va a ser sensacional Sí, le dice, te contrato Ay, qué bueno, le dice el señor ¿Y usted podría contratar a mi mamá? Bueno, le dice, ¿y su mamá qué es lo que hace? Lo mismo, pero con un coco ¡Ah! Pero... Oye, qué viejo Pero hoy es de la sábado No, pero estamos dentro del horario A ver, mi tío Usted es divertido, ¿sabe? Usted es divertido, pero hay otra cosa que es más divertida que usted ¿Quién? Se la está ganando ¿Quién me la da? Y son los caremonos A ver, son muy buenos Los caremonos De la dehesa a la guasa zona Ya, yo voy a pedir entonces un latte O puede ser un caramel machiato Pero el más grande, por favor, a nombre de Rocío Mira, ahí está, ahí está Riga, saca ahora, oiga Oiga, mire Qué bonita la chaqueta que tiene, oiga ¿Qué estáis mirando la chaqueta, Piduco? Miradme esas piernas que tiene con esos choclotas Y una buena cazuela, Piduco Ah, sí, oiga Y a mí, por favor, traemos frappuccino A nombre de Roberto Oye, pero igual son bienes, huevonados Y agilados, estos capitalinos Sí, ¿sabes qué bonita va a ser? Quitarle toda la plata a estos chuchos, no me oiga Eso ya tienes que hacer tú, Piduco Tienes que dejarlo en pelota Sin ni un veinte Así mismo, bostaitita, como dice usted En pelota Parece que nos metió con la guerra Nunca llovió, café en campo Oye, ¿cómo se acuerdan tanto con la misa? Piduco Me tragué el chicle Oye, Dina, ¿por dónde me va a salir el manso globo después? Ya sé, poiga Con la boca le va a salir el globo, poiga Oiga, que soy aguevona Voy a ir a buscar que esté al lado mejor Dale, te espero acá Oiga, ¿sabes qué? Mire Aparte de dejarlo en pelota Le vamos a dejar la mensa, tole tole, no más después Voy para allá, espéreme nomás Sí, Piduco Oye, déjala con distemple Hola, señorita Rocío Qué gusto verlo por acá, oiga Piduco, ¿qué estoy haciendo? Ah, es que vino a matricularme aquí a la escuela, po A la escuela de derechos Pero no pude, po, oiga Porque las universidades son tan caras, po, oiga Ay, pucha, pero no te preocupes Sí, mira Yo tengo acá mi besada justo Y mira esa lojita Oye, espero que te alcance para tu escuela, pues Es que sabe que no me alcanza nada, po Oiga, con esta cuestión del lucro Los estudiantes y todo el asunto ¿Quién es el lucro? Ah, es una osa historia, po, oiga Oiga, mire ¿Qué más les vendimos tus ropitas? Si usted quiere nomás, sí, pues Oye, pero ¿cómo te imaginas? ¿Cómo no te voy a ayudar? ¿Tocas? Ya, ya, bueno, ya A ver, agarra aquí una cosita Yo te voy a ir ayudando entonces Perdona igual mi egoísmo típico de Santiago Pequena indiferente a las regiones, ¿eh? Voy a ver, a ver cuánto saldrá esta cosita No, no, ahí no, está bien, ahí está bien Oiga, señorita Ahora me voy para el rodeo yo, po, oiga ¿Es que es eso? Ay, ¿usted nunca escuchó la historia del rodeo de Julieta? No Es una historia de amor preciosa Cuando rodeo se lo oponía Julieta Ah, no, perdón Es que los papás se oponían Qué lindo Ya, pero sigue, ¿cómo termina la historia? Lo que pasa es que ellos se casan sin separación de bienes Y él vive de la renta de su suegro, po, oiga Entonces, de repente nosotros también no podríamos casarte Ay, sí, qué buena idea, señorita Pero, ¿sabes qué? Tenemos que adelantar la luna de miel, sí, po, oiga Ah, que le parece Claro, obvio Oiga, vámonos pa' allá pa'l río Chapo Y como dijo el Nico Masú, nadar es imposible ¿Qué no es el pituco que está reempujando por allá? Qué ufacundo, hombre Hola, macho ¿Cómo anda? Bien ¿Por qué anda con ese poncho, hombre, y lavándose las manos? Ah, bueno, es que ahora soy poncho pilato Y me estoy lavándose las manos por una cuestión que usted ya se va a dar cuenta que yo no tuve nada que ver, ni una cuestión ¿Con qué no tuvo nada que ver, hombre? Lo leo Rocío, estás embarazada, mijita Cambio condón roto por ropa usada Estoy un poquito embarazada, papá Pero se supone que la guata no sale después de un par de meses, hombre Ah, eso será en Santiago, ¿a qué hay que esperar tanto aquí? No hay ningún taco ¿Eh? No, voy a ser abuelo Estos cabros van a tener que casarse, ¿ah? Están aquí, pero tenemos un problema ¿Qué problema? Mínimo vale 100 millones una buena fiesta y yo no los tengo ¿Pero usted cree que soy un hueón yo? ¿Ah? ¿Cómo se le ocurre? Lo que pasa es que esto no vale nada bien porque vale 500 millones de pesos Ya, ¿saben qué más? Me van a preparar una fiesta en un parque espectacular Así que yo me foco con la Se acabó ¿Usted hace la transfusión? Yo le hago la transfusión Ya, bueno, yo le voy a hacer una fiestoca, pero buena, buena, buena Mire, va a ser la mejor, el mejor party de matrimonio que va a haber en toda la zona azul ¡Ah! 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 ¡Paparación es de parto! Yo, yo soy matrimia ¡Ah! ¡La suave es caliente, poiva! ¡Ya, espere, muchachito! ¡Ah! 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 ¡Piedadio mío! ¡Piedadio mío! ¡Mierder! ¡Ay! ¡Ay! Parece que fue un pequeño gacho de Salor O sea, tienes que vender una manguina para esto O sea, vas a hacer una Amazing Lo quiero igual porque ya es mi sangre ¡Ay! ¡El pístulo de agua! ¡Somos una familia! Los Caremona, de la dehesa a la guasa zona. Soltero o travesti, sobran berlines, faltan callampas. Nachito, si el recuerdo traumático te enfermó, debo curarte. ¿Con picola? No, voy a tener que lavarte el cerebro por completo. ¿Completo? ¿No puedo hacer un churrasco palta? ¡Silencio! ¿Con hipnosis? No, 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 no. Con seis horas de televisión seguida, de televisión abierta. ¡No! ¡No! ¡Señora de televisión seguida, no! Lista A. Pacto Nueva Parrillada. Señores, esto no es un concurso cualquiera. Es el copihue de oro. Quiero que vean en Nacho lo que otros no pueden ver. Quiero ver la inteligencia y belleza de Nacho. Quiero que la gente pierda el miedo a mirarlo a él. Quiero que la gente le duela la guata al ver al Nacho. ¿Dónde están los que votan por Nacho? Quiero a un Nacho que hace lo que otros no. Señoras y señores, esto es el copihue de oro. ¡Acción! Los canales de televisión han transmitido esta propaganda electoral que gane el más mejor. ¡Eso es! ¡Buen candidato! ¡Simpaticón el hombre! ¡Gracias! Hola, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿y usted? ¡Cristina! ¿Dónde está la Cristina? Me siento que algo le va a pasar. ¡Cristina! Oye, Cristina, oye, yo quería hablar contigo, quería... Yo creo que ya es tiempo de que pise el palito. ¿Que pise el palito? Ay, es que no lo tengo tan largo, pues. No, 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 me refiero a que es tiempo que te... que te cases, de que formes una familia, de que sientes cabeza. ¿Y por qué vos no te sentais que es la falda mejor? No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a... Esto. Deja sacarlo, acá. Ahí está. Respira. Pero ¿por qué? Una esmeralda. Oh, mi Arturo Prat. Un mozo al norte. Un mozo al norte. ¿Te quieres casar conmigo? Le estás pidiendo matrimonio Ay, no ¿Ah? No puedo Yo tengo mi cabeza dividida en dos Si lo sé Si lo sé Y todos los dardos Apuntan a Nachito, ¿no? ¿Cómo adivinaste? Nachito Pero No me importa ¡No! Yo no puedo permitir esto Todo el mundo debe saber que usted ¿Yo qué? Cheto Concha ¿En el otro edificio? Uy, cheto Madre Buena misión Bueno, bueno, ¿qué tenía que decir, Nananónima? Que Cristina es un... Perdón al asesino anónimo Él es muy compulsivo Pero estoy tan contenta Sí Yo también Eso sí, lo importante es que Para poder casarnos Vamos a tener que irnos a Mendoza ¿Por qué se van a ir a Mendoza? ¿A Mendoza? Sí, a Mendoza Ay... Pero se nos viene un gran fin de Hoy para mí Es un día especial Se nos viene un gran fin de Pedí el viernes Y el lunes también Yo ya hablé con Pablete ¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá? Se nos viene un gran fin de ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Maraca! Solteo otra bestia Sobran berlines Faltan callampas